Eh, empate sin goles, de momento aquí en la Albuera, en este descanso de entre la gimnástica segoviana y el Getafe B. Y como siempre nos pasa, cuando pasa por aquí Pedro, hay que entrevistarle. Pero, ¿cómo anda ese partido de la Segoviana? ¿Te ha gustado la primera parte? Regular. Han podido marcar dos veces, pero aunque no. Regular. Bueno, nosotros vamos a preguntarte, como siempre, por qué es tiempo para el tiempo. Hemos empezado 2024, ¿vale? ¿Y se están cumpliendo los pronósticos, Pedro? No, no, la gente joven quiere esto, pero en otro no, no. Porque hace 50 años yo estaba en Amílis y caí por una nevada que duró tres meses la nevada. Pero ahora este calor no viene, no viene, no. Tenemos las plantas brotadas, vemos los almendros en flor, se ha adelantado todo. La semana pasada tuve yo en Aranjuez y estaban preocupados porque ya tenían flores. Y eso no es bueno ya, ¿entiendes? Bueno, hemos terminado enero. Yo sé que haces una toma de registros en el mes de agosto, también en los primeros días del mes de enero. ¿Y el mes de enero se ha comportado climatológicamente como esperabas? No, los últimos 15 días de abajo no. Los primeros sí, porque no veo cosas de esas. Pero los últimos no. Más calor de lo debido. ¿Qué nos viene en este mes de febrero en el que nos encontramos donde parece que cambia el tiempo a partir del miércoles? Lo escribí yo que puse que para los carnavales iba a cambiar y iba a nevar a 1.200 metros fijo. Y eso sí, que si no pasa nada ya lo dice la televisión que a partir del viernes cambia todo. Entraríamos en marzo en esa recta final de lo que sería el invierno y el comienzo de la primavera. En marzo muy preocupado. Que coincide con la Semana Santa. Sí, y por eso va a de ver y va a nevar más que otros años este año. Por aquello de las dos lunas en marzo y de los cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos, ¿no? Sí, pero las cinco lunas en mayo. Ah, cinco. Y por eso los primeros días va a escarchar algo y va a nevar bastante hasta el día 24. Y luego ya viene un poquito de calor en mayo. ¿Y abril cómo va a ser? Abril al principio lluvioso. Bueno, el verano. Llegaríamos al mes de junio, julio, agosto. ¿Cómo se va a comportar el verano en la provincia de Segovia y en el resto de España? El verano yo calculo que va a ser menos calor, aunque va a haber calor. Pero no tanto fuerte como el año pasado. Este año pronosticabas, como decíamos, nieve para ese día 20 de enero que aquí en Segovia no cayó. Tú no echas la culpa al embalse porque en la provincia sí nevo. Pero ¿vamos a ver la nieve en lo que nos queda del invierno? Esta semana que entramos y no pasa nada. Aunque aquí a lo mejor no llega, pero llegamos a Villacastino por ahí. Vale, o sea que en la ciudad a lo mejor no, pero casi seguro que en esos 1.200 metros en la sierra, ¿no? Sí, está claro, sí. Bueno, dejaríamos el verano y nos meteríamos en el otoño. ¿Cómo va a ser el otoño en Segovia? No, bueno, nos metemos la semana que viene en lo que es invierno, viernes. ¿Y el otoño cómo va a ser? ¿Qué otoño? ¿El próximo año? No, en el este. Después del verano, ¿cómo va a ser el otoño? Bueno, es una primavera un poquito rara, pero bueno, va a llover y va a nevar más que el invierno, porque el invierno hasta los días te decía que un poco, estamos en agosto casi, ¿no? Sí, a ver. Bueno, Pedro. Esta es peor, me ha llamado un amigo que está en Benidorm y hace más frío en Benidorm casi que en el País Vasco, la temperatura, ¿qué te parece? Ya, ya, ya. Quería terminar esta entrevista para que nos recuerdes esa matanza a la cual tienes tanto cariño. ¿Cuándo es? El 9 de marzo en Arrades de abajo, Segovia. Que te quiero ver allí para grabar con la gente que viene de Madrid de todos lados. E invitar también desde aquí a que la gente se acerque, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora el día 24 y 25 me hacen un homenaje en un pueblo que se llama Piñer de abajo a 10 kilómetros de Peñafiel. Vienen a por mí. En Valladolid, entonces. Sí, es un pueblo de Peñafiel, sí. Muy bien. Piñer de abajo, sí. Pues gracias, Pedro. Como siempre, tan amable en el descanso de la gimnástica segoviana con el Getafe. Esperemos que la Sego gane esta tarde y, como siempre, darte las gracias. Resultados 1, no sé si se cumplirá o no. Esperemos, esperemos. Gracias, Pedro. Vale. Se lo mandas a mi sobrina para que se ríe un poco.